Es la primera edición, tendrá un carácter anual, se van a celebrar entre los días 6 y 7 de julio de 2018, el horario será de 10 y media a 8 de la tarde, la zona de exposición será en el pabellón 7 alto y la zona exterior anexa al pabellón 7, tiene un carácter abierto para el conjunto de la ciudadanía y van a participar clínicas y hospitales veterinarios, protectoras y centros de recogida, tiendas de alimentación y productos farmacéuticos, centros de estética para animales de compañía, adiestradores, educadores, aseguradoras, etc. Ayuda en el patrocinio de este evento, Caja 7, Diverpet y colaboran después distintos clubes como Agility Aguayán, Agility Gran Canaria, Granqui Baloncesto, Fauda y el Hiltro Colegio Oficial de Veterinario de Las Palmas. La entrada para el público general será de 2 euros y me estoy dando cuenta que también pagan los perros un euro porque se admiten que puedan ir las personas acompañadas por sus animales. ¿Por qué la feria? Para las personas en general, pues es un instrumento para poder adquirir productos y comprar servicios relacionados con el animal de compañía, para aprender nuevos métodos de formación y conocer las últimas tendencias en educación animal. Ya les decía, a través de charlas, talleres y conferencias que se van a programar durante todos los días por expertos. Va a haber también un programa completo de actividades y van a haber también además actos que van a contribuir, sin duda crear, generar sensibilidad y sobre todo buscar fórmulas para que facilitar la adopción de los animales.